No son pocas las personas que me han preguntado cómo hacer para manejar una creciente inquietud de dedicarse mejor al Señor y amar mejor a la iglesia. Y para ello descubren una importante necesidad que es la de formarse. Y ojo que formarse no significa simplemente acumular conocimientos, sino que significa también madurar bien como persona. Y para ello, por supuesto, existen distintos medios entre los cuales tal vez los ideales sean un director o consejero espiritual, un centro de formación catequética, apostólica o teológica, como quieran llamarlo, orgánica, organizada, sistemática. Y obviamente una excelente lista de lecturas. Esos son los tres componentes ideales. Pero obviamente nosotros sabemos que en muchos de los lugares donde vivimos esto trágicamente escasea. Nos encantaría que hubieran más centros de formación y no los hay, no crean ustedes, porque hay pereza o porque faltan ganas de parte de la iglesia de hacerlos. No, es porque el número de personas que asiste es muy poco. Y yo les confieso, y creo que en algún momento lo he comentado en punto de vista, que yo estoy ya acumulando esfuerzos, tratando de reunir esfuerzos, recursos económicos, personas, para lanzar un centro de formación catequética que además tenga un apoyo universitario, un apoyo académico en Estados Unidos, pero en español, para que las personas puedan formarse, puedan educarse en distintos módulos, digamos, en distintos temas fundamentales para la vida cristiana, comenzando por una buena formación en el catecismo. Porque el catecismo, como sabemos, como lo dijo el Papa Benedicto, como lo ha repetido el Papa Francisco, es allí donde se encuentra lo central de nuestra fe. Entonces, las personas que no encuentran una consejería espiritual, que no encuentran un centro de formación, y que no encuentran material de lectura, pueden hacerlo buscando algunas alternativas que hoy la tecnología nos permite, y que no van a ser nunca de la misma calidad y de la misma importancia que tenerlo esto directamente. Pero, en primer lugar, tal vez es posible conocer o identificar un sacerdote, una consagrada, una religiosa, que puede darnos atención vía internet, vía Skype, o Google Groups, o cualquiera de las otras formas de chateo instantáneo. Este podría ser un recurso. Yo sé de muchas personas que lo utilizan con mucho fruto. Es más, podría decir que en algunos ámbitos, estas formas de comunicación a distancia, gracias a internet, verdaderamente han revolucionado la consejería espiritual. Le han dado alternativas enormes para que la gente pueda recibir dirección espiritual en circunstancias en las que, de otra forma, no podrían, porque están en lugares donde o no hay sacerdotes adecuados, o no hay consagrados o consagradas adecuadas para darnos este importante servicio espiritual. Frente a la falta de formación, yo insisto siempre en el catecismo. Ahora, el catecismo que nosotros conocemos, el catecismo de la Iglesia Católica, no tiene un lenguaje que es accesible a todos. Sí es accesible para muchos. Muchos simplemente no lo leen por pereza. Pero no es accesible a todos, hay que comprenderlo. Y la idea, algunos se preguntarán, pero entonces, ¿por qué la Iglesia ha hecho un catecismo que no es accesible a todos? Hay dos razones muy importantes. En primer lugar, el catecismo de la Iglesia Católica no es un catecismo que está hecho para que sea necesariamente, directamente leído por los fieles. La idea es que ese catecismo universal, en base a verdades dogmáticas sólidas y claras, y por ello necesita utilizar un lenguaje teológico, como cuando un médico, por ejemplo, hace un diagnóstico, un especialista le explica a otro especialista, mire, este es el problema, en lenguaje médico. Si el enfermo lo escuchara, no entendería nada. Es después el doctor que atiende al enfermo, el que le tiene que decir, mira, ¿sabes qué cosa? Tienes una hinchazón en las articulaciones porque come mucha carne. Todo eso, el otro médico le va a decir, hay una gran concentración de cristales de uria. Nadie entiende. De la misma forma, de forma análoga, no. El catecismo universal está hecho para ser extremamente preciso. Y no son muchos los episcopados, no son muchas las diócesis que han hecho un catecismo que haya facilitado este trabajo, que haya hecho un catecismo local. Pero algunos sí lo han hecho. Y algunas páginas de internet, por ejemplo, como la de Asi Prensa, tienen formación catequética bastante completa. Y otras páginas más, no solamente la página de Asi Prensa. Tienen formación catequética y, en consecuencia, una persona que quiere formarse, se forma en orden a través del credo. Es decir, así comienza el catecismo. El credo pasa a los mandamientos, pasa a las bienaventuranzas y así las grandes proclamas de fe de la iglesia son explicadas para que nosotros entendamos lo que significa cada una de ellas. Dicho esto, tenemos otros recursos como son las catequesis del Papa Juan Pablo II que desarrolló el credo a lo largo de varios años, dedicando largas catequesis. El lenguaje tampoco es ultra sencillo, pero para personas que tienen una relativa formación, eso lo pueden hacer. Obviamente, yo creo que la formación ideal va a ser una como la de un centro como el que yo estoy pensando. No porque yo lo esté pensando, porque ojalá lo hiciera otro. Yo tengo suficientes cosas de que ocuparme, pero mi contacto con las comunidades hispanas, con las comunidades creyentes en Estados Unidos y en distintas partes de América Latina me han convencido que se necesitan recursos de formación sólidos, convincentes, claros y accesibles y profundamente fieles a la doctrina de la iglesia porque existen muchas personas que no tienen estos recursos inmediatamente al alcance y en algunos casos cuando cuentan con estos institutos existentes físicamente donde están, lamentablemente no cuentan con el tiempo para poder asistir personalmente. Entonces, este instituto que estoy pensando va a ser un instituto completamente virtual. Dicho esto, en el caso de algunas personas, especialmente algunas personas que me han escrito diciendo que tienen este gran hambre, que tienen este gran deseo de educarse, de conocer más, de conocer mejor, de formarse, estas inquietudes interiores, humildemente hermanos, hermanas, les recomendaría que consideraran la posibilidad de tener un llamado a la vida sacerdotal o a la vida consagrada. Porque a veces esa inquietud no solamente es un desorden, no sé dónde comenzar, no solamente es una aparente tibieza porque no sé cómo saciar este hambre que tengo, no, a veces son signos de un hambre de servicio que el Señor pone en nuestros corazones para que nosotros respondamos con una entrega total. Porque a veces nos llama, como quien les habla, a una entrega de la vida total. Así que, en esta inquietud, por más que he ofrecido algunos canales o caminos de posible formación, fundamentalmente les diría a aquellas personas con este gran hambre que se pregunten honestamente ante Dios y que ingresen de todo corazón, sin temor, a un proceso de discernimiento porque mal no les va a hacer. Porque si incluso están siendo llamados a la vida matrimonial, el Señor se los hará saber. Que tengas un buen día.